Hay un nuevo juego, hay una apuesta. Puedes detener a estos hombres antes de que ataquen de nuevo. Los encontraré. Lo conozco. No va a parar. Matará a quien se cruce en su camino. Y si lo dejo ir, la culpa será mía. The Player, episodio estreno, jueves a las 20, solo por Universal Channel. ¡Gracias!